Pues vamos a comenzar con este nuevo video. Oigan, los extrañé y las extrañé muchísimo. Tenía un ratito que no me sentaba aquí a grabarles un super haul. No sé qué ha estado pasando últimamente con las paqueterías, pero por alguna extraña razón mis paquetes no han llegado ni en tiempo ni en forma. Y este videíto es por el mes de febrero de El Amor y la Amistad. Te voy a mostrar todo lo que pedí porque vaya que pedí cosas bien chulas. Así que vamos a comenzar. Voy a destacar que este paquete me llegó en dos partes. La primera me llegó hace como tres semanas y el último paquete me llegó apenas ayer. Entonces te voy a mostrar los primeros artículos que pedí porque esto que te voy a mostrar ya lo utilicé. De hecho ya hice las fotos, ya hice los reels y te los voy a estar dejando para que tú los cheques. Mira, este paquetito me llegó así. Este es más chiquito, pero vámonos con lo primero. Mira, viene en esta bolsita que es tornasol. Oye, me pedí unos zapatos de esta tendencia que se llama Mary Jane, que es así como pues bien girly y así, ¿no? Yo la verdad es que no soy mucho de utilizar zapatos y menos de este color, pero dije yo quiero unos. Entonces mira, me pedí estos que están bien bonitos. Ya los utilicé. De hecho, el outfit que me puse estaba bien bonito. Me hice unas fotos y mira, me pedí estos zapatitos que son como de niña. O sea, yo no sé si en algún momento en la vida cuando era niña, mi mamá o mi papá me pusieron de estos zapatitos, pero yo me sentía la más soñada, me sentía súper bonita. Entonces yo me los pedí así. Mira, estos traen dos correitas. Son de charol. No son rojos. Estos son como vino. El tacón es súper bajito. Y te voy a dejar por aquí la foto para que me veas cómo me veía despampanante. A mí me gustó mucho cómo me veía porque andaba en total red, en un look totalmente rojo. Y ve nada más. Con estos zapatos tengo como sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque no soy de utilizar este tipo de zapatos, pero me gustó mucho cómo se veía en el look. Y la verdad es que son muy cómodos, aparte de que son muy bonitos, son muy bajitos y son muy fáciles de llevar. Entonces estos me gustaron demasiado. Y la bolsita, aunque haga mucho ruido, también. Y no es con lo que sigue porque, mira, como este mes es el del amor y la amistad, obvio, yo me tenía que pedir un bolsito porque yo no tengo bolsitos rojos. Nada más tengo uno, pero es muy chiquito. Entonces me pedí este, que cuando lo vi dije, ¡ay, es todo mi estilo! Ve nada más lo padre que está. Trae unas cruces, por aquí dice baby, baby. Trae como estas flamas, igual es de charol. Obviamente lo pedí para combinarlo, pero no contaba con que los zapatos que te mostré ahorita eran vino y no rojo. Entonces, bueno, yo me pedí este bolso en forma de corazón. Hay varios colores. Yo me lo pedí en rojo porque está bien padre. Y porque, pues, no tengo nada así. Entonces, se me hace como anti San Valentín. De hecho, no sé qué tal te parezca. Mira, ahí te hago un acercamiento para que lo veas. El material está bastante bueno. Las cruces que trae aquí se ven muy, muy bien. Por acá trae unos estoperoles. O sea, son unos picos menos, ¿no? Bueno. Este grita anti San Valentín. Vean lo que sigue porque... Yo no estaba conforme con pedirme solo unos zapatos de este estilo Mary Jane, así que me pedí dos. Estos son muy diferentes a los primeros, pero también están muy padres. También ya los utilicé, aunque como que no lo hicieron tanto con ese look. Pero te los quiero mostrar porque son una joyita. De hecho, yo creo que me los voy a poner con algún vestido, con alguna faldita, para que se aprecien mejor. Porque yo me los puse con pantalón y como que me veía medio equis. Pero están muy bonitos. Mira. Son estos. Uy, son de terciopelo. Es que quiero que veas esto. No, bueno. Trae por aquí tres tiritas. Uno se amarra así. Pero se me hacen como los zapatos de la niña del mago de Oz, de Dorothy. Entonces vienen así. Están muy cómodos, la verdad están muy cómodos. Pero fíjate que yo ya no estoy acostumbrada tanto a traer zapatos. Yo soy más como de Snakers. Entonces sí me costó un poco de trabajo adaptarme a ellos. Sí sentía como que muy plano porque literal no tienen tacón y así. Pero están súper bonitos. Yo me los pedí en talla 37. Igual los pasados son 37. Entonces ya sabes que en la cajita de información te voy a dejar los links para que cheques cada una de las prendas que te estoy mostrando junto con nuestro código de descuento para que lo utilices. ¿Puedo poder estar sin estrenar todas esas cosas? Obviamente no, por eso los tuve que utilizar. Vámonos con el siguiente paquete. Porque mira, este solo lo destapé de aquí. O sea, lo abrí para ver si era el de Shane o otro que estaba esperando. Entonces no sé qué es lo que viene, ni me acuerdo la verdad. Pero vámonos con lo primero que es lo que se asoma por aquí. Porque, ah ya me acordé, me pedí una guaflera. Este, yo pensaba por alguna extraña razón, pues que estaba más grande. O sea, yo pensé que era un tamaño, pues, pues sí, más grande. Y por lo que estoy viendo, está súper chiquita, pero es roja. Había también de corazón, aunque yo pedí una normal para hacerle guaflecitos a Santiago. Y mira, creo que la abrí al revés. O no sé, sí, creo que sí. Te la voy a mostrar. Ay no, está bien chiquito. Como para hacer waffles dólar. Ve, nada más no, bueno. O sea, esta es la expectativa realidad. Les voy a dejar la foto por aquí. Y vean, aquí pones la mezcla y ya le apachurras. Pero sí, son como del tamaño de mi mano. Este, nunca he probado artículos de cocina de Shane. Este, entonces, pues la voy a probar y les voy a platicar si funciona o no. En la caja trae unicel y trae una hojita que me imagino que es el instructivo. Ah, sí, 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 dice. Mini Maker Waffle. Nunca leí que era mini. Pero bueno, ojalá así nos funcione porque... Pues sí la quiero para hacer waffles, wafflesitos. Entonces... Con lo que sigue porque... Ah, yo me acordé. Me pedí este coso... Porque... Siempre me duelen los hombros del estrés. Entonces, este se supone que es un masajeador. Es un masajeador para el cuello. Viene así. Ojalá así funcione, amigas. Porque... Yo creo que se carga. Ah, sí, yo creo que como que... Ah, sí, trae su cable. Se carga. A ver, vamos a ver. Vean eso. Ay, no. Yo lo tengo que probar en este momento con ustedes. No me voy a aguantar las ganas. Aunque traiga las trenzas de la India María. Necesito probar esta joya. A ver... Ay, no, no. Sí necesitaba yo esto. Ay, no. Sí está increíble. Oigan, esta fue una de las mejores cosas que he pedido en la vida. Ay, no, qué delicia. No, bueno. Ay. Qué joya. Bueno, ya vi que sí funciona. Ay, este no es el de apagar. Ah, no, creo que era el de acá. Ah, sí. Este... Mis trenzas y yo. No, bueno. Y el día de hoy traemos peluca porque grabamos un tutorial antes de... Pero trae por aquí esto y esto. Y... Ay, no. Sí me gustó mucho. Sí me gustó mucho hasta para viajar. Este es un 100 de 100, ¿eh? Pídanselo. Pídanselo. Pídanselo porque... Si sientes así, luego, luego el alivio. De hecho, ahorita que acabe de grabar, cuando esté editando me lo voy a poner. Lo que sigue porque... Es que te digo que ya ni me acuerdo. Ah, sí es cierto. Me pedí uno de estos cosas. Yo nunca había pedido uno de estos, fíjate. Este es un LED. Este... Porque pues lo quiero poner ahí en donde está mi cama. Y este dice... Ah, este es un corazón. No me acordaba que había pedido este. Mira, es un corazón de LED. Ay, sí. Está muy padre. Voy a ver dónde lo voy a poner. Mira, viene así. Este... Me gusta. Según yo recuerdo, era neón. Era como rosa-neón o no sé si cambie de color. Yo creo que sí. Trae por aquí su cable. Y... A ver, vamos a quitarle el plástico. Para que lo veas. Porque si no, ¿cómo? Este... Oigan, y me sorprende que no haya llegado roto. Les digo que este paquete tardó una eternidad. Y yo hasta dije, no, pues ya no va a llegar. Ya se lo volaron. Y... Pues es un espejo de corazón. Ahí está. Está muy padre. Como para ponerlo así. Acá. Ay, no sé dónde lo voy a poner. Pero en algún lugar lo pondré. Y... Sí. Me encantó. Me encantó. Entonces... Esto llegó aquí. Les digo que es la primera vez que he pedido LEDs. Si ustedes ya han pedido LEDs... Let's, let's... Platíquenme qué tal salen. Yo... Es la primera vez. Y eso porque... Fijate. He visto las recámaras y se ven padres. Con lo que sigue. Porque... Ah, ya no he pedido. Fíjense que este mes de febrero como que no traigo tanto el mood. Del rosa o el rojo y así. Pero sí me pedí un suéter. Este me lo pedí en talla M. Por aquí te va a aparecer la imagen. Este no me lo he probado, obvio. Pero... Mira nomás. Ay, sí me encanta. Está bien padre. Qué bueno porque voy a salir el día del amor y la amistad. Y la amistad. Entonces... Pues ya tengo el OVNI. Solo me pongo... Que sus jeans y sus tenis. Y vámonos. Vean. Tiene corazones. Así. Está como deshilachadito. Está bonito. No me acuerdo si ya he pedido suéteres. No me acuerdo. Pero... Se ve padre. Me gusta demasiado el corazón que tiene ahí. Y les digo que está como deshilachadito. Trae cuello. Está bastante grueso. Y... Este también es un mil de mil. Muy bonito. Vámonos con lo último. Esto no me acuerdo qué es. Bueno, viene así. A ver. A ver. Es que no... Se me olvidó traer. Unas tijeritas. Que lo ando haciendo con las uñas. Ah, ya me acordé. Este también es un LED. Este... Y este dice... Mira. Este está bien padre. Yo desde hace mucho quería uno así. Ahí dice... Hello. Está bien bonito. A ver. Le voy a quitar este. Este es de acrílico. Este es transparente. Ahora ando yo muy... Decorativa. Muy en luces LED. Mira. Este viene así. Ahí está. Y este es el que pedí para ponerlo arriba de mi cámara. Es que estoy viendo cómo... Ay, sí está largo el cable. Cómo lo voy a poner. Este... Porque sí está bastante padre. Mira. Ahí está. Así es como viene. Y... Esto fue lo único que pedí en esta ocasión. De... Para el 14 de febrero. Como te digo. Bueno. Algunas cosas ya las utilicé. Algunas pues apenas las voy a usar. Este... Y pues nada. Espero que todo lo que te mostré te haya gustado. No te olvides que tenemos código de descuento para que te ahorres un poquito. Y que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Ya sabes. Te voy a dejar cada uno de los códigos. Para que vayas y cheques todas estas cositas. Y pues nada. Te mando un montón de besos, abrazos y muchísimos apapachos. Nos vemos prontito. Adiós.